El día que te vi, quise hablarte y así, poder conseguir tu nombre verás Tiktok, hazme un video, nena no creo lo que veo Tiktok, subí un video, linda me lleve el deseo Tiktok, hazme un video, nena no creo lo que veo Tiktok, subí un video, linda me lleve el deseo Yo me subo a la aplicación y me llevo